Muy amables y gracias por el espacio que nos ha dado. Ahí nos cuentan cómo les fue, que seguramente les va a ir bien. Vamos a dar informe por ahí. Gracias. Perfecto, la orden. Buenas tardes. Hacemos una breve pausa y regresamos. Hola amigos del deporte. Olimpia vino detrás para vencer por 2 a 1 a un aguerrido real. Sociedad y es líder con 4 puntos de diferencia. Los Leones alargan su invicto de 44 partidos. De esta forma descansan con 26 puntos, mientras que sus inmediatos perseguidores Maratón y Motagua cuentan con 22. En un choque electrizante, Maratón venció por 3 a 2 al vida en duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo clausura. Y Liverpool derrotó por 3 a 1 a Chelsea United para colocarse como líder en solitario de la Premier League. Con los goles de Darwin Núñez y Alexis McAllister. Esto fue 360 Deportivo. Con Back, tus ahorros son tu pasaporte al mundo. Tú puedes ser uno de los 3 afortunados ganadores que podrá disfrutar la experiencia de un viaje inolvidable. Inscríbete, ahorra y participa. Acumulas un kilómetro por cada 500 lempiras de incremento promedio mensual en tus ahorros y 5 kilómetros por abrir tu cuenta 100% digital. Ahorra con nosotros, porque con Back, tus ahorros son tu pasaporte al mundo. Back, le damos valor a tus ahorros. La super promo de verano de IMSA llegó. Al comprar nuestros productos, arroz selecto, más café, harina doña blanca, harina de maíz selecta, recibe premios al instante. Promoción válida a nivel nacional, hasta agotar existencias. Compra, ahorra y gana este verano con IMSA. Entérate de más en redes sociales. Facebook IMSA Honduras. ¡Vamos juntos todos por Honduras! ¡Vamos Honduras a levantar! Nuestra patria se desarrolla con empleo, porque nuestra empresa pura sola es. Estas son dudas por las que hay que luchar. ¡Empleo, desarrollo, esperanza, orgullo! Esta es la empresa que nos levanta, de gente buena con capacidad. Que con su esfuerzo es el futuro de la nación. Honduras es empresa, nuestra empresa. Esperanza, nuestra empresa. 태bero,eston.rwe, esperanza, orgullo, esperanza. ¡Hasta lo sigo! ¡Jaz, esperanza, orgullo! Se está hablando de una importante reforma tributaria. Manuel Enrique Menjíbar con más detalles. Manuel, adelante. Gracias, Héctor Ordóñez, televidentes de TV Noticias Meridiano. Bueno, ya se habla de una aprobación en los próximos días del...